Un capítulo no es un mero acto administrativo, por muy bien organizado que esté, por mucha participación que haya, o por mucha fraternidad que vivamos estos días. El capítulo tiene que ser un encuentro de hermanos en Cristo y con Cristo, porque únicamente de Cristo recibimos la vida y la esperanza que necesitamos transmitirle e infundirle a la provincia. Sin Cristo el capítulo se transformaría en una reunión donde se pondría en evidencia más pronto que tarde los intereses, algunas veces mezquinos, que nos mueven, y los egoísmos que nos pueden dominar. Por tanto, ¿qué actitudes son necesarias para celebrar correctamente un capítulo? Para que este capítulo sea un acontecimiento pascual. Básicamente se nos piden tres actitudes. La primera, una actitud de pobreza, de desprendimiento, de saber que no tenemos el control de todo, ni de los tiempos, ni de las decisiones, porque estamos en las manos de los otros, y todos en las manos de Dios. El pobre se siente a la intemperie de la vida desprotegido y, por lo tanto, necesariamente abierto a las sorpresas de cada día. Esta dependencia de Dios y de los hermanos nos tiene que llevar a que nosotros, que queremos encarnar ese espíritu de pobreza, a desterrar cualquier actitud de prepotencia, de autosuficiencia, de dominio o de imposición. El pobre es el que necesariamente tiene que contar con los otros, esperar en nosotros, confiar en nosotros, porque sabe que no depende de sí, y eso le lleva a ser humilde de corazón. Una segunda actitud es una actitud orante. Esa es la atmósfera en la que se tiene que desarrollar el capítulo en clima de oración, que es el único posible para el ejercicio del discernimiento. Oración que implica una actitud de escucha. Aquí estoy, Señor. Habla que tu siervo escucha. Oración que implica el deseo sincero de que prevalezca la voluntad de Dios por encima de todo. Que se haga tu voluntad y no la mía. Oración que significa docilidad al Espíritu del Señor. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Oración que significa descalzarse, dejar de lado nuestras seguridades y resistencias, tener los pies en el suelo en contacto con la realidad, pero el corazón en Dios. Y que significa también tener conciencia de que cada uno de los aquí presentes es tierra sagrada. Tierra en la que Dios hace germinar con su presencia. Descálzate porque la tierra en la que pisas es sagrada. Poner en manos de Dios el capítulo, las decisiones que se tomen, significa darle al Señor el protagonismo y lugar que merece y dejar que sea Él y no nuestros intereses quien mueva los hilos de nuestra historia. Y una tercera actitud que sería una actitud de caridad fraterna. No estamos celebrando un campeonato ni una competición de la que deban salir ganadores y perdedores. No estamos echando un pulso a nadie para ver quién tiene más fuerza y consigue imponer sus ideas. Un capítulo es una reunión de hermanos que buscan lo mejor para su familia desde los criterios del Evangelio. Y lo repito, un capítulo es una reunión de hermanos que buscan lo mejor para su familia desde los criterios del Evangelio. Una reunión de hermanos a veces con formas distintas de pensar, de ver las cosas, de entender la vida. Porque cada uno ha andado por caminos distintos y vivido experiencias diferentes que nos hacen ver las cosas de forma diferente y por lo tanto debemos respetar esa variedad de ideas, propuestas y pensamientos. Un capítulo provincial es Dios pasando por nuestras vidas e invitándonos a crecer en autenticidad y fidelidad en la vivencia de nuestro carisma Agustino Recoleto. El capítulo es un instrumento fundamental para tomarle el pulso a la vida religiosa de nuestras comunidades, para tomar conciencia de dónde estamos, dónde queremos llegar, ver si hemos sufrido algún desvío importante durante el cuatrienio o si sencillamente nos hemos quedado parados en medio del camino. El capítulo es un instrumento tal vez el más importante en el camino de la renovación y el que debe decir cómo proceder, qué priorizar, en qué insistir para que la distancia entre aquello a lo que somos llamado y la realidad concreta y limitada de nuestra respuesta sea cada vez menor. Este capítulo provincial se celebra apenas tres meses después del capítulo general y todos somos conscientes de que debemos tener muy presente las decisiones del capítulo general para caminar en comunión con el proyecto de vida y misión de la Orden. Un capítulo que ha reforzado e insistido en la necesidad de seguir construyendo un proyecto de comunión que genere vida porque la comunión no puede ser apenas subjetivo de un sesenio sino que debe ser siempre nuestra tarea, nuestro desafío constante y también nuestra misión principal. Comunión que está en la esencia de nuestra identidad carismática y que hoy se presenta al mundo bajo el nombre de sinodalidad. ¿Qué aspectos no podemos perder de vista si queremos caminar en comunión con toda la Orden? Y les digo, les propongo cinco aspectos. Primero, el acompañamiento y la formación permanente. Muchas veces nos preocupamos en ser eficaces administradores en la dirección, secretaría u otros departamentos de un colegio. Sé que nuestros centros educativos son reconocidos por la excelencia de nuestra enseñanza, estructuras y organización. Esto nos tiene que hacer sentir muy orgullosos porque detrás de todo eso hay mucho esfuerzo, trabajo, dedicación, entrega y también inversión y sacrificios económicos. Lo mismo podríamos decir de nuestras parroquias. Pero les quiero recordar que nuestro objetivo no es ser únicamente buenos profesionales, excelentes funcionarios, bien preparados, bien capacitados, con excelentes dotes de gobierno y liderazgo, con máster y titulaciones. Todo eso se aprende en cursos de administración de empresa, en carreras de pedagogía. Nosotros estamos llamados a ser discípulos y eso solo se aprende a los pies del maestro. Por eso necesitamos del acompañamiento. Un acompañamiento que ya nos ha quedado claro no consiste en llenar nuestra cabeza de conceptos e información, sino en hacer que nuestros corazones sintonicen con los sentimientos de Cristo. Y para ello necesitamos de maestros experimentados en el arte del discernimiento que caminen a nuestro lado y nos ayuden a entender los caminos del Espíritu. ¿Y quién necesita el acompañamiento? Los formandos, los frailes jóvenes, los frailes que han tenido problemas, los que están en crisis, también. Pero el acompañamiento es para todos. Desde el prior general, pasando por el prior provincial y su consejo, hasta el último fraile que profesó. Todos necesitamos abrir el corazón, dejar de lado las resistencias que tenemos y a la luz de Dios permitir que el Espíritu nos acompañe y guíe a través de hermanos más experimentados que yo en la vida del Espíritu. Porque no olvidemos que nuestra razón de ser en la vida religiosa no es ser únicamente buenos profesionales, sino principalmente santos religiosos. Recordemos las palabras del Papa Francisco cuando nos habla de los riesgos de no tener acompañante en la vida religiosa. Dice el Papa, dejamos de ser peregrinos y nos convertimos en errantes que giran siempre en torno de sí mismos sin llegar a parte ninguna. Solo a partir de un proceso de verdadero acompañamiento se podrán encontrar, como dice el Papa Francisco, los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida. En el capítulo general se han tomado bastantes decisiones en orden al acompañamiento. Este capítulo provincial de San Nicolás que estamos comenzando tiene que secundar esas iniciativas, adaptarlas y proponer otras que se juzguen necesarias y completen las propuestas del capítulo general. Dejando claro que una cosa es el acompañamiento y otra muy distinta a la formación permanente. Podemos tener una excelente organización de formación permanente en la provincia y sin embargo una gran carencia en el tema del acompañamiento. Llevamos toda la vida cuidando de los otros. Ha llegado también nuestra vez, la de cuidarnos a nosotros mismos, porque de lo contrario se asomarán a nuestra vida los fantasmas de la pérdida de sentido de nuestra vida, la fragmentación de nuestro ser, la dispersión, el desánimo y en definitiva la cedio. Segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta para caminar en comunión con el proyecto de la orden. Poner el carisma en manos de nuestros laicos. Era el desafío que el Papa Francisco nos lanzaba en la audiencia a los religiosos del capítulo general. Poner el carisma en manos de los laicos, no por necesidad sino por convicción. No porque seamos menos, sino porque lo que se ama no se puede guardar a siete llaves. Hay que compartirlo, darlo a conocer, contagiarlo. Y eso tiene implicaciones muy claras. Necesitamos formar muy bien a los laicos de nuestros apostolados, especialmente a los que quieren compartir nuestro carisma, fraternidad seglar, har. Y necesitamos acompañar los procesos de fe de los que trabajan con nosotros. Nuestra preocupación no puede ser únicamente tener mano de obra para nuestras iniciativas y trabajos pastorales. Que no nos falten catequistas, coordinadores, líderes de grupo. Tenemos que preocuparnos por cada uno de los catequistas que tenemos. ¿Cómo está su vida de fe? ¿Está creciendo en su proceso de vida cristiana? ¿Está madurando? Me parece que este es un nuevo y gran desafío en la manera de entender la misión compartida y una gran tarea que tenemos por delante. Porque creo que en general, en toda la iglesia, está muy descuidado el tema del acompañamiento en aquellos que llamamos nuestros colaboradores. Muchas veces hasta tenemos una bonita amistad con esta gente. Lo pasamos bien con ellos. Salimos para cenar juntos. Pero no entramos en su vida de fe. Y el Señor nos llama a nosotros como religiosos a que su acción salvífica llegue a toda esa gente a través de nosotros que somos sus insuficientes instrumentos. Ellos, por ejemplo, los catequistas, que son canal de gracia para nuestros niños, adolescentes y jóvenes, deberían ser los primeros en beneficiarse del trabajo que realizan. Ellos se preocupan de nuestros niños, adolescentes, jóvenes, sus familias. Dedican muchas horas a programar reuniones y encuentros. Pero ¿quién se preocupa de los catequistas? Y como digo, no se trata de ofrecerles un curso o unos talleres para que desarrollen mejor su trabajo. No, se trata de cuidar de su salud espiritual, acompañarlos en el camino de la fe. Pueden estar trabajando como catequistas, pero no sabemos nada de su situación familiar, laboral. A veces nos sonríen, pero están destruidos por dentro. Pueden estar dando catequesis y al mismo tiempo sufrir una fuerte crisis de fe. Quien trabaja con nosotros en la pastoral ministerial o en nuestros colegios, tienen que ser acompañados. Un tercer aspecto, la misión. La misión ha escrito las páginas más bellas de la vida consagrada. La vida consagrada no debe estar centrada en ella misma, sino en su entrega, como Jesús, al servicio de los más vulnerables. Vosotros acabáis de celebrar el cuarto centenario de la provincia y el lema elegido ha sido siempre en misión. Volviendo de Filipinas hace apenas unas semanas, uno entiende mucho mejor lo que ha significado y significa la misión en la vida de la provincia. Misión, que bien lo sabéis, exige coraje porque sólo hay misión en la medida que hay una superación de fronteras cuando nos deparamos con una realidad distinta a la nuestra y en la cual nos sentimos extranjeros. La misión no significa hacer, producir, actividades que gestionamos y controlamos nosotros mismos en las cuales nos sentimos seguros y muchas veces gratificados. Misión significa ser enviados por otro para llevar un anuncio de vida allá donde hay muerte, de reconciliación allá donde hay conflicto, de verdad allá donde hay engaño. Una misión de este tipo se puede hacer sólo con el valor, con la fuerza y con la creatividad que proviene del cuidado de uno mismo y de la compañía de los hermanos. Los signos de los tiempos leídos a la luz de la fe son el mejor estímulo para despertar el entusiasmo y el atractivo por la misión y por consiguiente por una vida renovada y seguimiento fiel del Señor. Dios nos llama a poner pasión en la misión porque la misión nos saca de la apatía. Jesús fue apasionado y lo fue sobre todo delante del dolor, de la humillación de los hombres y mujeres de su tiempo, de la injusticia y de la falta de verdad. Esta pasión le llevó a arriesgarse por las personas y a dar sus vidas por ellas. Y Dios nos llama a compartir la misión con los laicos. Hace muchos años que venís hablando en la provincia de misión compartida y por lo tanto no tengo nada que enseñaros. Pero sí os quería recordar en este momento que los laicos no son y no los podemos tratar como mano de obra y sí como discípulos del mismo Maestro. Y como dice Agustín en la Escuela del Señor, todos somos con discípulos. Ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos y con ellos. Ellos y nosotros, discípulos y misioneros, al servicio de la misma causa, la obra de la evangelización. Una misión que para que sea verdaderamente agustiniana tiene que ser trabajo de equipo. En este mundo donde todos reivindican su independencia, autonomía, individualidad, los agustinos recoletos tenemos que ser signo de comunión y fraternidad. La misión no es obra de francoatiradores que van por libre, sino que es obra de un grupo de hermanos que junto con los laicos se organizan para servir de la mejor forma posible a aquellos que más nos necesitan. Porque si la iglesia que el Papa Francisco quiere es una iglesia en salida, la orden y la provincia no pueden estar encerradas en sí mismas. Una misión que no es una competición de egos para ver quién brilla más, quién es más simpático, quién atrae más gente a las celebraciones. No estamos aquí para competir, sino para entregarnos y servir a la misión de la iglesia que no es otra que la de anunciar el Evangelio. Y una misión que tenga rostro agustino recoleto. Y el rostro agustiniano es el de la acogida, la fraternidad, el trabajo en equipo, esa manera tan nuestra y tan peculiar de ser familia, la interioridad, la busca de la verdad y la sabiduría a través de la formación y el estudio y el compromiso con los más desfavorecidos y con la evangelización. Y por supuesto la comunión con la iglesia local. Desempolvemos y tengamos en cuenta el ideario Agustino Recoleto de pastoral ministerial y también las orientaciones para el apostolado misional Agustino Recoleto si queremos caminar y trabajar en comunión con toda la Orden. Cuarto, arcores y la acción social en la Orden y provincias. Estamos avanzando mucho, rápido y bien. Estamos contentos con la labor realizada por arcores en el seno de la Orden y queremos más. No nos queremos conformar con todo lo conquistado. El Señor nos está dando mucho y nosotros tenemos que dar gratis lo que recibimos gratis. Me gustaría que la preocupación por los pobres, por los más desfavorecidos de la sociedad, estuviera en el ADN de nuestra Orden. Que esta preocupación se convierta en algo esencial a nuestra manera de entender la vida de los Agustinos Recoletos. Es decir, que en la vivencia del carisma, la preocupación y compromiso con los pobres cada vez esté más enraizada. Que no se entienda ser Agustino Recoleto y desentenderse de nuestros hermanos que necesitan de nosotros. Yo sé que eso es propio de cualquier bautizado. Pero ojalá crezcamos sensibilidad, compromiso y dedicación a los que son los preferidos del reino. Hay muchas decisiones del capítulo general sobre arcores. Si no recuerdo mal, unas nueve. No podemos ignorar en la provincia la importancia que la Orden quiere dar a nuestra red solidaria y a nuestro trabajo con los más pobres de la sociedad. Y quinta y última, el cuidado de los menores y personas vulnerables. Es un tema en el que se ha avanzado mucho en la Orden en estos últimos años. Y me atrevería a decir que en muchas cosas hemos sido pioneros y estamos al frente de muchas órdenes y congregaciones mucho más grandes que la nuestra. No quiero que corramos el riesgo de que este tema sea únicamente preocupación del provincial y su consejo. y mucho menos que únicamente nos preocupe cuando tengamos problemas con algún fraile. Les pido que todos esos documentos que tiene la Orden los hagamos vida en nuestras comunidades y trabajo pastoral. Es decir, velemos y cuidemos para que se pongan en práctica todo lo que los documentos nos piden. ¿Qué has hecho tú en tu parroquia, en el colegio, en el seminario, en la misión en la que trabajas para que nuestros ambientes sean seguros y para que las personas que están con nuestros menores no sean una amenaza sino una garantía de seguridad y buena conducta? Que la Madre de la Consolación, San Nicolás de Tolentino y el Padre Gazpio nos ayuden a buscar entre todos las decisiones y propuestas más adecuadas y que la provincia necesita para seguir avanzando en la evangelización, en la comunión, en la revitalización y en la vivencia auténtica de nuestro carisma Agustino Recoleto. Declaro abierto el 128 capítulo provincial de San Nicolás de Tolentino. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.